¿Qué es PlantaNove? PlantaNove es una empresa, es la empresa líder en México de injertos de hortalizas. Producimos injertos para productores de alta tecnología, una agricultura protegida, básicamente tomates, pimientos, sandías, melones. Los cultivos requieren diferentes condiciones, tanto de temperatura, de luz como de humedad. Con el manejo de las pantallas térmicas, podemos dar a cada uno de ellos la cantidad de luz, de temperatura que requieren. La apertura o el cerrado de las pantallas es muy sencillo y podemos cambiar nuestro clima en el invernadero con una diferencia de temperaturas de 3 a 5 grados en 3 minutos, por la apertura o el cerrado de las mallas. El manejo de las pantallas se va programando de acuerdo a la época del año, en primer lugar, a las condiciones existentes en el día a día. Se va manejando la apertura o la cerrada de acuerdo a la incidencia de radiaciones, de acuerdo a las temperaturas. Y cada día hacemos un manejo diferente si las condiciones de clima afuera así nos lo exigen. La diferencia entre tener las pantallas o no tener las pantallas es realmente de negro a blanco. Bueno, las posibilidades que nos da para manejar el cultivo, para hacerlo o bien más vegetativo o bien más generativo, hacen una gran diferencia. Y en cuanto a temperatura, bueno, pues no es nada extraño que podamos bajar 6 grados centígrados, incluso algunas veces más, pero independientemente de la temperatura, algo que importa mucho en el negocio donde nosotros estamos es la intensidad de luz. La intensidad de luz es también algo que manipulamos ahora dependiendo de lo que sea más conveniente para las diferentes etapas en las que están las plantitas. Las mallas antitrips deben ser, como su nombre lo dice, exclusoras de trips. Si excluyen trips, van a excluir todas las demás plagas, todos los demás insectos, vectores de virus o vectores de cualquier otra enfermedad. Las mallas deben de ser con las especificaciones exactas, deben de permitir la ventilación, pero deben de evitar la entrada de estos insectos. Hace algunos años tuvimos un problema con una infección de un virus que se llama INSV, Impatience Necrotic Spot Virus se llama. Y ese virus alcanzó a entrar los invernaderos y en el negocio en el que estamos, una pequeña infestación puede resultar en varios cientos de plantas. A partir de que instalamos las mallas, el control de plagas causantes de virus se volvió por mucho más sencillo. El costo que puede tener esta malla comparativamente con otras mallas ciertamente es más alto, pero no se compara, no tiene, no tiene, ni siquiera vale la pena hacer la comparación por lo que cuesta una enfermedad. Entonces, en nuestro caso, nosotros trabajamos con el Benson, vamos a seguir trabajando con el Benson y recomendamos el Benson. Lo más importante es que demos a cada cultivo los requerimientos climáticos que necesitan y a través del uso de las pantallas térmicas y las mallas lo logramos.